Si tú me quieres Una señal, me vas a dar Y dame una señal chiquita Oh mi vida, que sepan que te gusto Oh si, y dame una señal chiquita Oh mi vida, que sepan que me amas A mi Si no te gusto, no me digas nada Que tu silencio, lo diga todo Pero si te gusto, dame una mirada Que sea la señal, que bastará Para saber que me amarás Y dame una señal chiquita Oh mi vida, que sepan que me quieres Oh si, y dame una señal chiquita Oh chiquilla, que sepan que me amas A mi Oye Si no te gusto, no me digas nada Que tu silencio, lo diga todo Pero si te gusto, dame una mirada Y dame una señal chiquita Y dame una señal chiquita Oh mi vida, que sepan que te gusto Oh si, y dame una señal chiquita Oh mi vida, que sepan que te gusto Oh si, y dame una señal chiquita Oh mi vida, que sepan que me amas A mi Oh mi vida, que sepan que me amas Oh mi vida, que sepan que me amas Oh mi vida, que sepan que me amas